Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, contendientes están molestos por la estrategia de los rojos. Las cosas se han complicado mucho para los atletas de Hexatlón México, pues los famosos han aplicado una nueva estrategia que no gusta a todos los azules. Las polémicas no han dejado de generarse dentro de las playas de Hexatlón México, pues ahora los contendientes han expresado su molestia con la estrategia que están siguiendo algunos integrantes del equipo rojo. Azules molestos por estrategias desleales de rojos en Hexatlón. Las cosas han llegado a un punto, que tomaron la decisión de hablar con Fougal, quien ha estado muy raro con sus compañeros. Lo que pasó ayer, después del juego de Villa, hablamos con Fougal porque lo vimos muy raro, fue la primera carrera de todo el juego y lo vimos muy diferente a todas las carreras. Le preguntamos cómo, que sucedió y ya contó. Se nos hizo muy mal de su parte. La verdad es que yo sí me enojé mucho, no con Fougal porque Fougal es una persona muy buena y creo que, en ese momento, se lo dijo un segundo antes de salir. No hizo nada más que reaccionar a eso y decirle que sí, yo creo que por la manera en la que se lo pidió ya él. Los famosos están siguiendo una estrategia poco agradable para los azules. Todo parece indicar que los están desconcentrando antes de salir a competir y la primera víctima fue Fougal. Sin embargo, los contendientes han tomado la decisión de no seguir su juego, pero las cosas van a cambiar en la competencia. Al parecer, los rojos nos están jugando chueco y no les vamos a seguir el cuento, porque no somos así, ni se las vamos a regresar. Simplemente los vamos a ignorar, pero ahora sí, la rivalidad va a estar más fuerte por lo que nos están intentando hacer. También te puede interesar. Hexatlón, los contendientes no querían a Emmanuel en el equipo. Por su parte, Roberta aseguró que ella y Jean separan mucho el tema de la competencia con lo que ellos tienen juntos. Honestamente separo mucho lo que tenemos Jean y yo, ni siquiera cuando hablamos en cartas, cuando tenemos oportunidad de acercarnos 5 segundos. No tocamos el tema ni de rojos ni de azules. Creo que lo sabemos separar muy bien. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!